Hola, Sepo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, esto es como parte de una historia digna de un libreto de una película, quizás. Porque al principio esto ocurrió acá en el condominio Milagros, de la Sierra en Alto de Milagros, donde una abuelita con un subastón ingresa a este condominio, obviamente en principio, esto fue en el mes de abril, y obviamente entra, el guardia la reconoce, el del condominio, se acerca a ella para preguntar por qué no la ubicaba, y te comento que ella ingresa y le da un bastonazo al guardia, lo deja herido, e ingresa posteriormente corriendo, las imágenes que estamos viendo del condominio, y entra a un departamento donde hace uso de su arma, hace tres disparos en contra de una mujer embarazada, posteriormente se da la fuga, afortunadamente no lesionó a esta mujer, y esta abuelita, que no era una abuelita, sino que era un hombre disfrazado de abuelita, sale corriendo de las afueras, y obviamente un auto la estaba esperando, y se sube y arranca del lugar. Posteriormente se hace toda esta mención a la fiscalía, llega Carabineros, y hoy, para más detalles, estamos con el fiscal de foco, don Freddy Salinas, que nos va a comentar cómo se llega a este intento de sicariato en contra de esta mujer de 73 años, que era justamente el departamento de al lado, donde tenía que entrar este hombre, y afortunadamente no lo hizo. Le dejo acá con el fiscal, ¿cómo está fiscal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se llega a esta conclusión de que es un sicario y no un robo frustrado? Bueno, efectivamente, como señaló usted al inicio, las imágenes dan cuenta de un sujeto que ingresa al condominio, ataca primero al conserje, que trata de identificar a esta persona que ya disfrazaba de abuelita, este sujeto ingresa rápidamente por la terraza de un departamento de un primer piso, de uno de los bloques de departamento, y la persona que estaba en su interior indica que al verlo, ella estaba acostada, al verlo, este sujeto la apunta con la pistola, trata de percutar dos veces el arma, no le resulta, la tercera sí, pero no logra darle impacto, afortunadamente, y el sujeto huye. Y se subió a un vehículo que lo estaba esperando en los alrededores. Luego se pudo reconstruir toda la historia de cómo llegan los sujetos y cómo luego huyen, y lo primero que se trató de investigar, efectivamente, es por qué algunas personas habían tratado de atentar en contra de las personas que están al interior del inmueble, del departamento. Entendíamos que no se trataba de un robo, porque el sujeto no había sustraído ninguna especie, sino que derechamente había ingresado a disparar. Y por otro lado, se investigó el vehículo en el cual habían huido desde el lugar, para determinar las características, la marca, y poder encontrarlo. Luego de una serie de dirigencias, se logró determinar la ubicación del vehículo. Este vehículo operaba como aplicación de transporte, y al encontrar al chofer, se pudo determinar que él era el hijo de la persona que vivía al lado del departamento, donde el sicario, es la persona que usaba como sicario, había ingresado, o sea, esta persona se había equivocado de departamento. Con eso, se pudo determinar que el objetivo inicial era matar a la mamá del chofer del vehículo. Sin embargo, hasta ese momento no teníamos tampoco la identidad del sujeto, que había ingresado, que había materialmente percutado el disparo, y se tuvo que hacer una serie de otras diligencias para poder identificarlo, ya que no teníamos la identidad de este sujeto, lo cual se logró a través de un trabajo muy coordinado con la sección de investigación policial de Carabineros de la Serena, y con el equipo de la Fiscalía de Focos, analistas y fiscales, para poder hacer todo un trabajo de análisis, de tráfico de datos, de antenas, georreferenciaciones, que permitieron finalmente ubicar a la persona que había cometido el ilícito y posicionarlo finalmente en el lugar. Y con eso, completar quién era la persona que se había coludido para cometer este ilícito. Rodrigo, tengo otra cosa importante dentro de esto. El vehículo que estaba en ese momento tenía las placas patentes cubiertas con unas mascarillas. Entonces, obviamente, escondió la patente para que no lo grabaran las cámaras que estaban cercanas al lugar. Esto quizás también ayudó a que esto se demorara un poquito más para poder encontrarlo. Bueno, efectivamente, las cámaras que estaban en el lugar donde el sujeto se estaciona, esperando que llegara este sujeto disfrazado de mujer de tercera edad, se aprecia que cuando se baja, saca una especie como de etiqueta que tenía puesta en la patente del vehículo para poder ocultar su identidad. Y eso dificultó, por supuesto, su identificación. Además, las cámaras que había en el sector, se buscaron cámaras en todos los alrededores, si bien podíamos ubicar el vehículo y no podíamos ver la patente. Y se trataba de un vehículo, además, de características relativamente comunes, un auto, un hatchback color rojo, de los cuales hay muchos en el mercado. Pero logramos identificar el modelo en particular con ciertas características particulares que tenía el vehículo. Y eso nos permitió finalmente ubicarlo y con eso ubicar al chofer que conducía esa noche. Oiga, fiscal, ¿le había tocado algún caso así en su historia o no? No, este es un caso realmente con características bien particulares. Los casos de los que se conocen como sicariato no son comunes. Nosotros no habíamos tenido un caso de esta naturaleza. Normalmente uno lo asocia más bien a temas de delitos de otra naturaleza, como tráfico de drogas, puede ser. Pero además esto estaba, entendemos y tenemos suficiente antecedentes para justificarlo, destinado a matar a la mamá del sujeto, del chofer del vehículo. Y además las características mismas del hecho, el sujeto de cómo se disfraza, la planificación que hubo previamente para cometer este ilícito, no son casos comunes. Yo le quería preguntar por eso, por el fondo también de la búsqueda, el objetivo que tenía esto, pero también la caracterización. O sea, el vestirse de abuela, el simular una abuela, la vemos ahí corriendo como vestida de abuela, con un traje de abuela. O sea, hay una preparación detrás, hay una elaboración detrás, hay un estudio detrás, un pensamiento de ver de cómo voy a llevar a cabo esto. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo se puede comprender? Y vuelvo a lo mismo, a su bagaje en su pega. ¿Cómo uno puede tratar de analizar este tipo de acciones? Bueno, efectivamente hubo toda una planificación previa, que la tenemos bastante reconstruida, a propósito de las conversaciones que ellos tuvieron y que estaban en los equipos de telefonía celular que fueron incautados, y que dan cuenta de que efectivamente este hecho no se cometió el mismo día, sino que hubo una planificación previa para poder ejecutarlo. La adquisición de disfraz, la coordinación de días, horas, lugares, modo de comisión, dan cuenta de que esto hubo una planificación y por eso el tribunal tuvo justificado que se trataba de un homicidio calificado, con premeditación. Ahora bien, las consideraciones que tuvo el sujeto para la planificación de este hecho, nosotros manifestamos al tribunal que guardaba en relación con una situación económica de él. Pero eso todavía en materia de investigación, todavía estamos en plazo de investigación judicial, pero entendemos que por ahí va un poco la razón de que tuvo este sujeto para planificar este hecho. ¿Y en qué finaliza esta historia fiscal? Bueno, actualmente se encuentra formalizado el hijo de la víctima, la persona que contrata a este sujeto tipo sicario, está en prisión preventiva. También se encuentra formalizado el sicario, propiamente tal, la persona que ingresa al departamento, también se encuentra en prisión preventiva. Se encuentra formalizada una mujer en calidad de cómplice, que entendemos que ayudó a coordinar y a planificar este hecho. Y dentro de los allanamientos que se realizaron, para poder encontrar evidencias, se detuvo un cuarto sujeto por tráfico de drogas. Esta causa, por la pena que tiene, es una pena bastante alta, lo más probable es que termine en juicio oral. Y nosotros debiéramos pedir efectivamente que las penas que se han sometido, las cumplan efectivamente. Fiscal, ¿y por qué después de todos los datos y antecedentes que tienen, se quería llevar a cabo este sicariato? Como le señalé, lo que entendemos por ahora, y eso es lo que planteamos al tribunal, es que el sujeto tenía problemas económicos. Y lo que buscaba era justamente obtener algún tipo de ganancia a través de la muerte de su madre. Fiscal, déjeme aprovecharlo en algo. ¿Cómo está la situación del narcotráfico en la cuarta región? En La Serena, donde están ustedes. ¿Cómo se está viviendo eso ahí? Porque a veces hay nosotros mucha región metropolitana, pero también es bueno pegar una mirada respecto a lo que está pasando afuera en otras regiones de nuestro país. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está la situación allá? Bueno, lo primero es que este caso entendemos que no tiene relación con tráfico de drogas ni con un delito de naturaleza relacionada. Es un caso bastante particular que tiene sus características propias. Y los casos de tráfico de drogas, nosotros los investigamos con la misma rigurosidad con que hacemos este tipo de investigaciones. Efectivamente, existen casos importantes y investigaciones relevantes que nosotros hemos llevado a cabo en estos casos, pero también las realizamos con la mayor dirigencia posible para identificar a los sujetos. Ya, o sea, la situación está perfecta, entonces. Está bien. No, nosotros tenemos investigaciones importantes relacionadas con tráfico de drogas, como ocurre en el resto del país. No podría decir si es mayor o menor, pero sí tenemos investigaciones, por supuesto, que son de relevancia en la materia. Bueno, fiscal, muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por todo. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno.